¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tennis Sport. Por ahí vos lo estás viendo a fin de diciembre, y entonces es el último del año, y por ahí lo estás viendo en el arranque del 2021, y es el primero del próximo año que espero, espero, tengamos un mejor año, y que la pandemia definitivamente en algún momento se vaya, y nos deje un poquito en paz para ir volviendo a la normalidad de la vida, y a la normalidad del tenis, que es de lo que hablamos nosotros a fin y al cabo. Te estamos presentando el programa desde la Academia de los Marianos, desde la Academia de Mariano Hood y Mariano Monachesi, o Monachesi Hood, no sé cómo es el cartel francés entre los chicos, vamos a estar hablando de ellos porque se viene la pretemporada, es un momento importante del año para el tenista profesional, para el tenista amateur. Pero, si te parece, arrancamos este capítulo 80, redondo, número redondo de Tennis Sport, de esta manera. Romina Otoboni, contame cómo juega, o contale un poquito a la gente de Tennis Sport, cómo juega Juana Larrañaga de Tandil. Bueno, Juana es una jugadora muy aguerrida, una jugadora muy luchadora en la cancha, es muy activa tanto mentalmente como físicamente, es una jugadora que está todo el tiempo moviéndose, y muy prendida dentro de lo que es la cancha, también es una jugadora que genera espacios, que todo el tiempo busca generar espacios para poder atacar, y buscar el lado débil de la rival, y una jugadora con mucho potencial que tenemos hoy. ¿Juega cerca de las líneas? Juega cerca de las líneas, también sabe defenderse muy bien, no es de subir mucho a la red, pero realmente, por lo menos a lo que hemos visto últimamente, no ha necesitado subir a la red porque logra definir los puntos antes que eso. Y contanos un poquitito, ¿cuál es su mejor golpe? ¿Y qué le cambiarías vos si tuvieras la oportunidad rápidamente? Mirá, yo creo que su mejor golpe, por lo que estuve viendo hoy, que yo hace mucho que no la veía, es al revés, hoy Juana la verdad está jugando muy bien con su revés, cambiar, como te digo siempre, Dani, es parte de los entrenadores, pero sí creo que tiene que hacer un trabajo fuerte con el saque, si bien está muy bien el saque, pero creo que lo puede mejorar muchísimo, tanto la parte del saque y devolución, que quizás hoy son las armas que más necesitan las jugadoras. Bueno, de casi todas las chicas comentamos que tienen que mejorar el saque, ¿no? Exacto, sí, sí. Lo dijimos de Guillenaya. Exacto, y realmente todas lo trabajan, sí, todas lo trabajan y demás, pero bueno, hoy por hoy el circuito tiene otro tipo de exigencia y realmente el saque y la devolución tienen que estar trabajando muy, muy fuerte. Bien, Mariano, llega la época del año más dura para usted y para los jugadores, ¿no? Sí, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo andás? Sí, ahora llega la pretemporada, que con los calores que van a ser en enero, la verdad que va a ser difícil para los chicos, pero todos también están muy motivados y con muchas ganas de seguir aprendiendo, seguir mejorando y la verdad que también ellos lo usan para uno ponerse a punto, para prepararse bien. Este año con la pandemia hubo muchos meses que los chicos no pudieron entrenar, así que en realidad todos están esperando muy ansiosos la pretemporada para prepararse de la mejor manera para la competencia del 2021. Y mal van reorganizando cada pocos meses, ya no se organiza por año. Sí, ahora estamos apuntando obviamente que todos en enero tengan una buena pretemporada, en realidad durante todo enero y febrero vamos a tener pretemporadas y después vamos a pensar en los primeros dos meses de torneos, que tampoco están todos confirmados, así que sí, vamos a ir pensando por trimestres, digamos, con esto de la pandemia, que todavía los calentarios no están muy claros, bueno, hay que tener paciencia, pero confiamos en que los chicos puedan competir el año que viene. ¿Doble turno full? Sí, va a ser una pretemporada de doble turno de tenis y un turno largo de físico, así que van a estar entrenando unas seis horas por día, los chicos se quedan a comer acá en la academia, así que vamos a ser una gran familia durante todo el verano. ¿Con cuántos chicos piensan trabajar en algún momento? Y estamos más o menos con 30 jugadores desde sub-12 hasta sub-18 y algunos profesionales, en el caso de Facundo Díaz Acosta, Bautista Otegi, Andy Zurletti, Román Burruchaga, y después de ahí tenemos para abajo todas las categorías, así que hay un lindo equipo de entrenadores, somos siete entrenadores de tenis, tres probadores físicos, así que bueno, esperando a los chicos para empezar el 4 de enero. Me dijeron que hay un preparador físico que recién empieza, un tal Jorge Rodríguez. Jorge es una leyenda, acá es el motor de la academia también, tuve la suerte de tenerlo como entrenador mío durante 15 años de mi carrera, todos los años que jugué de profesionalismo, en realidad él me entrenó, tiene mucha experiencia en la formación de chicos, así que estamos muy contentos de tenerlo. Gracias Mariano. Gracias Dani. Un abrazo a todos. Gracias. 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 Que va a ser el primer torneo del año, después tenemos 15 días de cuarentena en Australia. Qué divertido. Obligatoria, sí. Un torneo previo, que va a ser un WTA 500, y después sí, el australiano. Gracias, Nadia. Gracias. Que el año tenístico sea bueno como este. Muchas gracias. Fernando, si uno que juega mal al tenis como yo, además de llamar por teléfono, ¿qué tiene que hacer si quiere venir a entrenar a banales? Acercarse los días lunes, miércoles o viernes, si es hombre, o martes y jueves, si es mujer, que tenemos grupos de entrenamiento de todos los niveles y todas las edades. ¿De qué hora a qué hora? Son nocturnos de 7 a 8 y media, y de 8 y media a 10. ¿Y hay tenis físico también? En el verano, sí. La idea de este año es implementarlo, que sea, va a ser un horario todos los días, y que pueda usarlo libremente cualquier persona. Vamos de nuevo. Lunes, miércoles y viernes, hombres, de 7 a 10 de la noche, y martes y jueves, mujeres, los mismos horarios, de 7 a 10 de la noche. ¿Tres horas entienden o hora y media? No, son dos grupos de un día, exacto. Ah, pues yo no aguantaría ni media hora. Más el físico imposible. No, imposible, imposible. ¿Y hasta desde qué edad? De los 30, 25, depende del nivel, pero separamos grupos por edades y por nivel. Hay que ponerle buena onda y tener la raqueta. Exacto, y divertirse, que es, por sobre todo. Facu, ¿el 2020 fue un año perdido o no tanto? Y bueno, fue un año raro, fue un año muy raro. Jugábamos tres meses al principio y después yo arrancó un poco más tarde que los demás. Pero bueno, a pesar de todo lo que pasó, creo que al haber podido terminar el año con un par de torneos, creo que estuvo bueno y dentro de todo no sé si, no creo que haya sido un año perdido. ¿Qué fue lo que más te costó dentro de la cancha a la hora de volver a la competencia? A la competencia, bueno, creo que la competencia en sí ya es complicado, viste, ocho meses. Nunca me había pasado de haber estado ocho meses sin competir y nada, creo que volver a agarrar el ritmo de competencia, estar enfocado a todos los puntos y nada, tener esa consistencia durante todo el partido, creo que es lo que más me costó que me llevó un par de torneos a agarrarlo. ¿Qué pensás? ¿Cómo pensás arrancar el 2021? Aunque está todo muy en la nebulosa todavía. Sí, tal cual, todavía está todo medio incierto, digamos. Los Challengers están cerrando bastante duros para mi ranking y 15.000 hay, hay un par en, creo que en Turquía, en Túnez o en Egipto y 25 no hay nada. Así que bueno, veré si entro a los Challengers, si no me iré a jugar los Future. Pero bueno, nada, como decís, está todo medio en la nada y hay que ir viendo día a día. ¿Con la idea de salir a jugar ya? ¿Durante posible? Sí, sí, esta es mi primera semana pretemporada, hacer cuatro semanitas y ya a fin de enero estar empezando a competir de vuelta. Gracias, Facu. Gracias. La Santé tiene todo lo que buscás. Entrá a nuestra tienda online, farmaciaslasanté.com.ar para recibir en tu casa o retirar nuestros puntos de venta. La Santé, siempre con vos. Vos sabés que por esto del apuro y de haber tenido un poquito más de actualidad en los últimos programas, no le dimos un lugar a algo tan importante como fueron los cuatro años que se cumplieron de haber ganado, por fin la Copa Davis en el 2016 en Zagreb. Allí se cumplieron cuatro años de este logro tan importante para el tenis argentino, cuando la maldita Davis vino para Buenos Aires. Y justo estamos presentando esto desde aquí, desde la academia que dirige Mariano Hood, que era subcapitán del equipo de Daniel Orsanic, y por eso este recuerdo. Con el bonus y con el capitán, Daniel Orsanic. ¿Cuándo se dieron cuenta, o vos personalmente, te diste cuenta que podían llegar a ganar la Davis en el 2016? La verdad es que nunca fuimos, obviamente que siempre uno el objetivo es tratar de ganar, pero nunca, ni en la final, éramos claros favoritos, y eso también creo que nos ayudó mucho para que nos sacaran un poco de presión. Cuando nosotros llegamos ahí, vimos que estaban todas las circunstancias dadas para ellos, y eso nos sacó como una mochila, que siempre por ahí Argentina, con la cantidad de jugadores que tenía, era siempre candidato, y por ahí nosotros habíamos jugado cuatro series de visitantes, cuatro series muy duras, está bien que teníamos un gran equipo, como Juan Martín a la cabeza, pero siempre íbamos de punto. Eso fue algo que nos sirvió para, como te dije, sacar la presión, y también para jugar casi sin miedo, sin tampoco muchas expectativas, no sé expectativas, pero sí tampoco, sin decir, tengo tanto que perder. Dani, te voy a agregar una más. Te hiciste un tatuaje, todos lo saben, en la espalda con la copa de Ibiza. Primero, quiero saber si es el único tatuaje que tenés. El único. Segundo, ¿cuánto tiempo tardaste en hacerlo, y si te dolió en algún momento? Fueron varias sesiones, y en total más o menos 26 horas tardaron. Y me dolió mucho, sí, me dolió mucho y valió la pena. Obvio. ¿Cuándo hiciste la promesa de tatuarte la copa? La copa. Antes de empezar como capitán. Antes de empezar como capitán. Bien. Dani, gracias por haber estado conmigo estos minutos. Un placer, Dani, abrazo grande. Nos vamos desde aquí, desde el centro naval, donde funciona la academia de Monachesi y Hood, deseándote que tengas un muy buen año 2021. ¿Peor que el 2020? ¿Se puede ser peor que el 2020? No, imposible. Esperemos que sea mejor, que tengas salud, porque con salud después podés pelear por todos los demás. Nos vamos de esta manera. This is sweat. This is pain. Precision. Power. Perfection. This is your dream. Your nightmare. This is anger. Frustration. Tears. This is raw. This is 6am starts. 5am. 4am. This is dedication. This is obsession. This is never giving up. Ever. This is being out there. On your own. This is togetherness. This is the spotlight. This is fame. This is fortune. This is the life. This is Monaco. London. Miami. Milan. Paris. Shanghai. This is jet set and jet lag. This is non-stop. This is 100 miles an hour. Nah. This is 157.2 miles an hour. This is heroics. This is rebellion. This is the future. This is immortality. This is quiet. This is loud. This is glory. This is every surface, every shot, every emotion, everywhere. ATP Tour. This is tennis.